¡Suscríbete! 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 Y chale Al barbicota el tibirí que quiere echarse un rato de alegría Dice, he hecho guitarras Porque a eso, a eso se trata la música Y chale Vamos a continuar con más tetitas Que viene mi compa, el verdadero García y sus teclados Acuérdate como dice, que dice Que viene mi compa con mucha alegría Desde donde te pega re para que bailes mi gente Y eso dice Así nomás Para toda mi gente guarita que está bailando Y arriba las maquillas Y eso De un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, tres Y eso Al ritmo más y el sabor Y chale Y eso Es malo Es malo Es malo